Votan por la eliminación del Ombudsman de Puerto Rico. El Congreso debe adecuar la ley y no decidir sobre matrimonios gays, señala el Ombudsman chihuahuense. La ONU estrena oficina en Seúl y la Defensoría Colombiana registra 38 acciones de las FARC contra civiles. Esto y más en su noticiario Derecho Humanista. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos nuevamente en Informa TV. Comenzamos con las noticias. Le comento que hoy se está votando por la eliminación de la oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico. Sin duda un día que dejará marcada la historia de los habitantes de la isla en su lucha por la defensa, protección y difusión de los derechos humanos. Estaremos pendientes de los resultados para informarle los detalles más adelante. El debate ideológico sobre los matrimonios igualitarios debe quedarse precisamente en las ideas y no dar paso a la violencia, pues la unión entre personas del mismo sexo no destruye el concepto de matrimonio, solo lo amplía, señaló el presidente de la CEDH de Chihuahua. El Ombudsman, José Luis Armendariz González, explicó que los diputados locales deben de adecuar la decisión del Supremo Tribunal de Justicia a la ley estatal respecto a la inclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil de Chihuahua y detalló que los legisladores no tienen por qué considerar o no la aplicación de la ley porque la decisión ya fue tomada por el Supremo Tribunal y su trabajo en la reforma es solo armonizar la ley federal al Estado. Los tres poderes del Estado de Chihuahua sostuvieron una reunión en el mesanini del Congreso del Estado para la firma del Acuerdo Interinstitucional para la Reforma del Estado, que busca hacer los últimos ajustes para tener un gobierno mucho más eficiente en todos los sectores. En este evento también participó el Ayuntamiento de Chihuahua por conducto del presidente municipal Javier Garfield Pacheco, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, con su titular José Luis Armendariz González, asimismo con representantes de todas las fracciones políticas en el legislativo, para acompañar y mostrar su apoyo a esta reforma. Y en el Estado de Chihuahua entró en vigor la reforma al artículo 70 de su Ley de Salud, que obliga a las autoridades del ramo a impulsar acciones de fomento para la lactancia, para que la leche materna sea el alimento preponderante durante los primeros seis meses de vida del bebé y complementario hasta avanzando el segundo año de su vida. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, refrendó el compromiso de dicha institución con los derechos humanos al participar en el XXI Encuentro de Presidentes y Magistrados de Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina, organizado conjuntamente por la Fundación Conrad Adenauer y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aguilar Morales destacó que a través de su participación en este importante encuentro, la Suprema Corte de Justicia refrende su vocación por el diálogo y el intercambio de experiencias como herramientas fundamentales para la promoción y el desarrollo de los derechos humanos en la región. Firma CODEM convenio con tres asociaciones civiles. Durante la firma de dichos convenios de colaboración, el ombudsman Baruch Delgado Carvajal destacó que el respeto a los derechos humanos es el eje que debe de regir las políticas públicas y la actuación de servidores públicos, así como de la sociedad civil organizada. De lo contrario, lo que se analice sin ponderarlos no justificará la razón de ser del Estado ni de las asociaciones. Delgado Carvajal detalló que los convenios suscritos con Patronato Protamar, Pulso Jóvenes AC y Futuro Juvenil Mexiquense, reforzarán las acciones para atender a grupos vulnerables, principalmente mujeres y menores de edad. Luego de cumplirse un mes de la suspensión al cese unilateral del fuego ofrecido por la SPARC desde el final del año pasado, la Defensoría del Pueblo registró 38 acciones volatorias de este grupo armado ilegal contra la población civil, las cuales, como lo ha advertido oportuna y repetidamente la institución, constituyen claras infracciones al derecho internacional humanitario por parte de este grupo armado ilegal. Y la ONU estrena oficina en Seúl para vigilar los derechos humanos en Corea del Norte. Al inaugurar la oficina, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Rahal Al-Hussein, denunció que millones de personas están atrapadas en las garras de un sistema totalitario que no solo les niega su libertad, sino que cada vez más sus necesidades básicas de supervivencia. Y en otra información le comento que el proveedor de justicia de Portugal recomendó a la Cámara Municipal de Lisboa dar prioridad al pago de una justa indemnización al propietario de tres edificios, quien fuese privado de su posesión al momento de la operación de conversión. Tras investigación se encontró que las autoridades administrativas hicieron caso omiso tanto del requisito sustancial como de notificar al dueño la demolición de un edificio y el uso de la tierra para implementar instalaciones públicas. Merece esto una constancia de que el propietario, durante más de 10 años, pagó sus impuestos sobre bienes raíces. Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos de México y el mundo. Yo soy Elena Paredes y me despido esperándoles el día de mañana con más información. Recuerden que el proceso de humanización es en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana. Gracias.